Llegamos, por fin en casa ¿Te gustó el viaje, pequeñín? Vamos ¿Qué pasó, hija mía? Madre, no estoy bien, hablemos después, ¿sí? Me tiene que dormir, ¿está bien? Sí, déjame ayudarte con mi nieto Gracias, madre Vamos, pequeño ¡Vamos! A descansar, eso es Mi hijita Se liga Selim Sí, dime, Selim Okan se enteró de todo Lo sé Lo siento mucho, no quería contarle nada Pero no me dejó otra opción Pero no había nada que contar, Selim Lo sé y lo lamento, pero por favor, entiéndeme No pude contenerme Ahora arruiné todo, ¿cierto? Escucha, ahora no puedo hablar contigo Hablemos más tarde, ¿bueno? Tienes razón Hablemos Quiero preguntarte algo más ¿Qué hay del anillo? ¿Todavía tengo esperanzas? Selim, no voy a hablar ahora, entiéndelo ¿Os giás tal aonds? ¿Qué hay? Tienes razón